Bienvenidos al sorteo número 6256 de Cafeterito Día para hoy martes 8 de marzo nos acompañan los delegados de apostar y la lotería de Risaralda se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos apostar su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante son más de 34 mil millones en premios. Muy atentos el número ganador es el 8, 5, 7, 5, 85, 75. Delegado por favor me confirma si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en Chinchina. Recuerda que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.